Los asesinos llegan, asesinan y se van. Pongo como testigos a los ángeles de catedral. Llegan los gobernadores, los pequeños obispos, los desmadrados párrocos y sacristanes y se van. Llegan los halcones, matan y se van. Los gobernadores no son asesinados, asesinan y allí se quedan para siempre jamás. Los gobernadores ordenan la matanza, la policía dispara, mata y se va. Los banqueros ordenan, roban los ahorros y allí se quedan. Nadie los moverá. El espectro de William Jenkins aúlla y maúlla. Los espectros no matan, pero ya matarán. Ah, pero entonces a la universidad llega la sucia muerte. Y la muerte no muere, pero da. Lo miraron los ángeles, los ángeles andróginos. Lo vieron los santitos, los santotes, las beatas, los monaguillos. Lo vio la hermosa sangre de un altísimo mártir como Aquiles Herdán. Y la muerte así. Puebla cinco de mayo. La puebla asesinada. Y ya. El pueblo dolorido. Y nada más. El asesino en la embriaguez ¿Y qué? Los asesinos se largan Los procuradores procuran no procurar Los micos que dicen informar Informan que nunca vieron lo que los ángeles Mis únicos testigos Vieron ese día ¿Quién carajos vio nunca Cómo matan los cochinos matones? ¿Cómo disparan a sueldo suelto Los asesinos de la asesina puntería? Puebla enlutada Puebla de mi corazón Como un azulejo hecho polvo Te doy mi ennegrecida tristeza Mi 2 de octubre Mi personal y angustioso 10 de junio Te entrego mi duro y encolerizado pésame Y la bestial impotencia de mi rabia Pero por esta patria O Puebla Que es A pesar de todo Nuestra patria Te envío Un poco de mi amarga alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!